Arréglalo. No me presiones o no lo podré hacer. Oye, ¿sí va a funcionar? Va a funcionar, solo no me presiones. Ah, mira, sirve. Calla, calla. Sí, ahí es, eso. Shh, silencio. Se escucha muy bien, definido. Ah, no, qué bien. Te lo agradezco, porque me aburro cuando me quedo tarde. Así está mejor. Es un obsequio para ti. Espero que lo disfrutes mucho. Sí, gracias, seguro. Aunque en algunos días ya no lo necesitaremos. ¿Por qué? Porque, amigo, eres el rey del drama. No puedo esperar a ver lo que vas a hacer esta vez. No puedo esperar, en serio. Ah, Fikret. Ay, qué bueno que estás aquí. Me alegra verte en este momento. ¿Qué tienes, Mugyan? ¿Qué pasó? Pasé mucha vergüenza. Acaban de nombrar al nuevo médico en jefe. Muy bien. Y me dijeron que era una persona llamada Umid Karaman. Eh, yo pensé que era un hombre. Después me fui a mi oficina y había una mujer dentro. Pensé que trabajaría en el laboratorio. Así que hablamos y le dije que el jefe nuevo seguro tenía influencias y por eso lo habían asignado. Dije muchas tonterías y quedé mal enfrente de ella. Me sentí muy mal. Pero al final resultó que esa mujer no iba a trabajar en el laboratorio. Porque en realidad ella es la nueva médico en jefe del hospital. Es Umid Karaman y mi jefa. Me sentí tan avergonzada porque la plática fue muy incómoda. Pero ella no dijo una palabra. Debió haberse presentado desde el principio. Me hubiera dicho que se llamaba Umid Karaman o algo que me dijera que ella era la jefa. Pero jamás dijo nada. Ella, no lo sé, pero me molestó mucho que hiciera eso. Me sentí como una completa tonta. No es tu culpa. ¿Cómo ibas a saberlo? Tranquila. No pasa nada, ¿de acuerdo? No pasa nada, ¿no? Gracias por ver el video.